¿Estamos solos en el universo? Todo el mundo se ha hecho alguna vez esta pregunta. A medida que avanza la ciencia y la tecnología, los astrónomos desarrollan constantemente formas nuevas y más precisas de descubrir vida extraterrestre. En 1970 se enviaron al espacio los primeros mensajes a civilizaciones extraterrestres inteligentes. Y aunque todavía no hemos recibido ninguna respuesta, muchas personas están convencidas de que existe vida en el universo, además de en la Tierra. Estimado viajero, buenos días. Hoy nos embarcamos en un gran viaje a nuestro sistema solar y más allá, al corazón del universo, en busca de pistas sobre la existencia de vida extraterrestre. Pero antes de embarcarnos en una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Hay muchas historias de personas que se han encontrado con extraterrestres, y muchas de ellas son inverosímiles. Pero algunas de estas historias siguen intrigándonos hoy en día, porque todavía no se ha encontrado una explicación racional. Este fue el caso de la historia que sigue. Estamos en China. En la noche del 24 de julio de 1981, a las 22.38, cerca de 10 millones de personas informaron haber visto una espiral luminosa en el cielo, durante 6 a 7 minutos. Este extraño fenómeno se observó en varias provincias chinas. Sichuan, Yunnan, Ganshu y Qinghai. Se dice que el objeto volador no identificado se asemejaba a una espiral que destacaba claramente entre las estrellas. Y lo más extraño es que este fenómeno ya se había observado en el pasado. La hipótesis del meteorito se descartó rápidamente porque los datos del objeto no coincidían con los de un meteorito. Se desplazaba a una velocidad de varios kilómetros por segundo, a una altitud de 500 kilómetros, en sentido contrario a la rotación de la Tierra. La otra teoría propuesta para explicar este objeto volador no identificado es la de un avión espía. Sin embargo, como las fotos y grabaciones del OVNI son de muy mala calidad, nunca se ha podido estar seguro de la explicación más plausible. Algunos científicos han intentado explicar el OVNI por fenómenos naturales en el espacio, pero ningún fenómeno conocido parece encajar. Aunque más tarde, en 2009, cientos de personas declararon haber observado la misma espiral de luz en el cielo de Noruega. antes de que Rusia lo explicara por un experimento militar que salió mal. Se calcula que el universo observable contiene cerca de 200 billones de estrellas. ¿Cómo se puede imaginar tal cantidad? Hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en la Tierra. De hecho, si convirtiéramos cada estrella en un grano de arena, la Tierra quedaría cubierta con un espesor de 10 centímetros. En la totalidad de los mares, océanos, ríos y lagos de nuestro querido planeta Tierra, hay menos gotas de agua que estrellas en nuestro universo observable. Y sin embargo, el universo observable representa solo una minúscula gota de agua en un inmenso océano cósmico. El tamaño de todo el universo podría contener un volumen de espacio 15 millones de veces mayor que el universo observable. Cuesta creer que en un espacio tan grande, el universo esté vacío de vida. Y sin embargo, aunque nos digamos que ciertamente no estamos solos en la infinita inmensidad del cosmos, por el momento, la Tierra es el único planeta conocido donde existe vida. Encontrar rastros de vida extraterrestre en el universo es una de las misiones del telescopio James Webb, que estudia la atmósfera de los exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que orbitan alrededor de estrellas distintas de nuestro Sol. El primero se descubrió en 1995 y desde entonces se han descubierto más de 5.000. El telescopio James Webb orbita alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Pero, ¿es probable que el telescopio James Webb encuentre vida más allá de nuestro planeta? La respuesta es sí. En 1961, el astrónomo estadounidense Frank Drake estableció lo que se conoce como la ecuación de Drake. Esta ecuación cuantifica el número potencial de civilizaciones inteligentes distintas de la nuestra. Según la ecuación de Drake, habría un elevado número cuantificable de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Y deberíamos encontrar más pruebas tecnológicas que biológicas de estas civilizaciones. Por ejemplo, señales electromagnéticas de largo alcance. ¿Por qué? Sencillamente porque las trazas tecnológicas duran más que las biofirmas, que son, por ejemplo, trazas de metano o agua, esenciales para el desarrollo de la vida, o moléculas orgánicas. Así, los astrónomos podrían encontrar rastros de tecnología dejados por una civilización ya extinguida desde hace miles de años. Además, los científicos han determinado que las biofirmas serían menos fiables y menos fáciles de detectar que las tecnofirmas. ¿Has oído hablar alguna vez de la paradoja de Fermi? Esta paradoja esconde una serie de preguntas que el físico italiano Enrico Fermi se hizo en 1950, mientras debatía con sus amigos sobre la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Por qué la humanidad no ha encontrado hasta ahora pruebas de civilizaciones extraterrestres, cuando el Sol dista mucho de ser la estrella más antigua de nuestra galaxia? Otras civilizaciones debieron vivir y extinguirse siendo tecnológicamente más avanzadas que nosotros. Deberían quedar rastros de estas civilizaciones visibles desde la Tierra, como las ondas de radio. Los científicos han demostrado que la humanidad es detectable en todo nuestro sistema solar. ¿Dónde están los extraterrestres o sus representantes? Hay varias respuestas a esta paradoja. O bien la probabilidad de que aparezca una civilización tecnológicamente avanzada es muy baja, o bien los extraterrestres existen pero no quieren o no pueden comunicarse con nosotros. O bien la vida existe en otros lugares pero es indetectable. Podríamos imaginar, por ejemplo, que existe en el fondo de un océano protegido por una capa de hielo. La última explicación te dará vértigo. Puede ser que los extraterrestres existan y nos visiten, o al menos nos envíen señales, pero que aún no estemos lo suficientemente avanzados tecnológicamente como para detectarlos. Antes de explorar nuestra galaxia y parte de nuestro universo en busca de rastros de vida extraterrestre, voy a hablarte de algunos extraños objetos interestelares descubiertos por la comunidad científica en los últimos años, y que a menudo se han atribuido a extraterrestres. En 2017, Oumuamua fue el primer objeto observado en nuestro sistema solar que se cree que se originó en otro lugar. El extraño objeto fue avistado el 19 de octubre de 2017 por el telescopio del observatorio Hale Kala, en Hawái, mientras atravesaba el sistema solar a 90.000 km hora relativamente cerca de la Tierra. Se llamaba Oumuamua, que en hawaiano significa explorador o mensajero. Algunos astrónomos dicen que es un cometa, otros piensan que es un asteroide. Pero Avi Loeb, astrofísico de Harvard, afirma que Oumuamua no es ninguna de las dos cosas, sino el primer indicio de vida extraterrestre inteligente. Según el astrofísico, Oumuamua es un vehículo extraterrestre que fue propulsado por una vela solar desde la dirección de la estrella Vega. Oumuamua tiene forma de cigarro alargado o de disco diez veces más largo que ancho, que recuerda más a una nave espacial que a un asteroide. De hecho, los objetos espaciales más largos conocidos solo miden tres veces más que su anchura. Pero eso no es todo. Lo más extraño es que, nada más ser avistado, este curioso objeto hizo un giro de 180 grados y aceleró en otra dirección, aunque ya había rozado nuestro Sol. Esta misteriosa aceleración es difícil de explicar para los astrónomos, ya que no se corresponde con el comportamiento de un cometa o asteroide ordinario. La hipótesis del cometa no convence a muchos científicos porque la mayoría de los cometas tienen cola. En otras palabras, dejan una estela brillante tras de sí al acercarse al Sol, calentarse y liberar gas y polvo congelados. Pero Oumuamua no tenía esta característica, ya que su trayectoria la llevó al corazón de nuestro sistema solar, muy cerca de nuestro Sol. A medida que se acercaba al Sol, fue acelerando gradualmente hasta alcanzar los 87 kilómetros por segundo en su punto más cercano, cuando se encontraba a 60 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La razón por la que los cometas aceleran a medida que se alejan del Sol es precisamente esta cola que los propulsa como el motor de un cohete. De estas observaciones ha surgido una hipótesis. Oumuamua podría ser un iceberg de hidrógeno, es decir, un trozo gigante de hidrógeno congelado. Su cola no habría sido visible desde la Tierra. Pero el equipo de Loeb afirma que un objeto de este tamaño no podría haber permanecido lo suficientemente frío durante cientos de millones de años, el tiempo que habría tardado en llegar hasta nosotros, desde la región del espacio donde se forman este tipo de objetos. El punto de congelación del hidrógeno es sólo ligeramente superior a la temperatura ambiente del universo. Oumuamua no habría soportado el calor de las estrellas. La teoría de Loeb para explicar esta repentina aceleración es el efecto velo solar. El reflejo de la luz solar en la superficie del objeto habría creado un empuje como el del viento empujando un barco con su vela. Loeb explica que, puesto que la naturaleza no fabrica velas, hay muchas probabilidades de que el objeto esté hecho por el hombre y, por tanto, sea extraterrestre. Otro objeto recibió un impulso similar de nuestra estrella e igual de misterioso. Se trata de un cohete propulsor de la misión Sarveyor II, lanzada en 1966, que había perdido contacto con la Tierra y desde entonces ha ido a la deriva en el espacio. Al igual que un muamua, este objeto artificial tenía una superficie plana y reflectante que, al repeler la luz, podía impulsarlo hacia delante. Sin embargo, aún no estamos seguros de que se trate de una nave extraterrestre. Los científicos han barajado la hipótesis del hielo de nitrógeno, que tendría el mismo grado de brillo que un muamua y podría, por tanto, proporcionar el empuje necesario para explicar la aceleración del extraño objeto. Por tanto, un muamua podría ser un trozo de hielo de nitrógeno que se desprendió de un exoplaneta similar a Plutón hace unos 500 millones de años. El nitrógeno podría, al igual que el hidrógeno, haber producido una cola invisible que impulsó a un muamua hacia delante en una única aceleración. Pero la historia no acaba aquí. Loeb tiene una respuesta para todo. El astrofísico refuta esta hipótesis argumentando que es poco probable que el exoplaneta del que procede el bloque de nitrógeno sea lo suficientemente grande como para encontrar un fragmento de este tamaño. Para utilizar el modelo de Plutón, su capa superficial solo representa un pequeño porcentaje de su tamaño. Sin embargo, aunque la probabilidad siga siendo baja, sigue siendo posible. No sabemos de qué están hechas las galaxias lejanas. Los científicos se inclinan por esta hipótesis que podría, como ventaja, ofrecernos una visión del universo lejano que nunca podremos observar durante la vida de nuestra civilización. Los astrónomos también han cuestionado la hipótesis de la vela solar de Loeb. Si realmente se tratara de una vela solar diseñada por extraterrestres para viajar por el espacio, sería muy ineficiente porque solo refleja el 10% de la luz. Para entender mejor el principio de la vela solar, hagamos un pequeño inciso. Una analogía de la vela solar puede ser un velero. La luz ejerce una fuerza sobre los espejos similar a la de una vela movida por el viento. Los rayos láser de alta energía podrían utilizarse como fuente de luz alternativa para ejercer una fuerza mucho mayor de la que sería posible utilizando la luz solar. Un concepto conocido como navegación por rayos. Pero volvamos a nuestra vela solar impulsada únicamente por nuestro sol. La luz está formada por fotones. Aunque no tienen masa en reposo, tienen impulso cuando se mueven, e impulso porque se mueven a la velocidad de la luz. Cuando se reflejan en una superficie como un espejo o un trozo de metal brillante, transmiten parte de este impulso a esa superficie. Este efecto es insignificante aquí en la Tierra, pero en el espacio, con fuerzas perfectamente equilibradas, este impulso extra puede realmente sumar. Por ejemplo, una nave espacial que vuele a Marte se desvía de su trayectoria varios miles de kilómetros debido a la ligera presión del Sol. Si los planificadores de la misión no compensan esta desviación, su nave espacial no alcanzará el planeta, o, peor aún, se estrellará contra él. Aunque la cantidad total de presión por metro cuadrado en una vela solar es ínfima, el Sol la emite constantemente, y para colmo, es totalmente gratuita. Y el combustible que no tienes que llevar contigo hace que tus desplazamientos sean mucho más ligeros. Por tanto, las velas solares ofrecen la posibilidad de realizar vuelos espaciales de bajo coste combinados con una larga vida útil. Como tienen pocas piezas móviles y no utilizan propulsor, pueden utilizarse muchas veces para transportar cargas útiles, por ejemplo. Para hacernos una idea, pensemos en la fuerza total ejercida sobre una vela solar de 800 por 800 metros. Esta fuerza es de unos 5 newtons a la distancia de la Tierra al Sol. Esto hace que sea un sistema de propulsión de bajo empuje porque la cantidad de aceleración es muy pequeña, pero es una presión constante del Sol y puede acumularse durante un largo periodo de tiempo. Nuestra vela solar de 800 por 800 podría recibir una aceleración de un milímetro por segundo, pero de forma exponencial. Así, en el primer segundo la vela recorre un milímetro, luego dos milímetros en el segundo siguiente, etc. Como habrás adivinado, cuanto mayor sea la vela, mayor será la velocidad de aceleración. Así, en el transcurso de un año, esta nave espacial podría viajar a 30 kilómetros por segundo. A modo de comparación, la sonda Voyager 1 de la NASA solo va a unos 17 kilómetros por segundo. Así pues, sin una velocidad inicial con una carga útil de dos toneladas, una nave espacial de este tipo tardaría 400 días en llegar a Marte. Dos años para llegar a Júpiter. Algo más de tres años para alcanzar el sistema de Saturno. Seis años para acercarse a Urano y, por último, nueve años para llegar a Neptuno. Con sistemas de propulsión convencionales y una ventana de lanzamiento precisa para obtener la atracción gravitatoria de Júpiter o Saturno, una misión similar tardaría unos 13 años en llegar a Neptuno. Pero estas ventajas también tienen sus inconvenientes. Las velas solares dependen de las propiedades de sus estrellas anfitrionas. Las velas solares son ineficaces en las estrellas de tipo M, es decir, las enanas rojas. Porque la presión de radiación no es lo suficientemente alta como para generar la velocidad suficiente para escapar del sistema solar. Esto supone un problema, ya que las enanas de tipo M, ultrafrias y de baja masa, constituyen la inmensa mayoría de las estrellas del universo. Representan el 75% de las estrellas de la Vía Láctea, por ejemplo. Las enanas rojas también son increíblemente longevas en comparación con otras clases de estrellas y pueden permanecer en su secuencia principal hasta 10.000 billones de años. Por lo tanto, sería preferible un sistema de propulsión que pudiera adaptarse a las enanas rojas. Una alternativa a la vela solar sería la vela eléctrica. En lugar de una vela convencional, la vela eléctrica generaría un campo magnético a través de una vela de pequeños cables que repelerían el viento solar. ¿Cuál es la diferencia? Las velas eléctricas se basan en la transferencia de impulso de las partículas cargadas del viento solar estelar, protones en nuestro ejemplo, desviándolas mediante campos eléctricos, mientras que las velas solares se basan en la transferencia de impulso de los fotones emitidos por la estrella. Así, el viento de la estrella impulsa las velas eléctricas, mientras que la radiación electromagnética emitida por la estrella impulsa las velas solares. Una nave espacial con una vela eléctrica es un mejor medio de propulsión cerca de la mayoría de los tipos de estrellas, no solo para las naves espaciales a escala de gramos. Pero una nave espacial de vela eléctrica tardaría mucho más en alcanzar velocidades que hicieran práctico el viaje interestelar. Si consideramos las velas solares impulsadas por matrices láser, entonces es posible alcanzar directamente velocidades del 10% de la velocidad de la luz mediante velas ligeras, mientras que las velas eléctricas impulsadas por vientos estelares alcanzan velocidades de solo el 0,1% de la velocidad de la luz. Aunque una vela eléctrica podría alcanzar eventualmente el 10% de la velocidad de la luz acercándose repetidamente a diferentes estrellas, harían falta más de 10.000 encuentros estelares para alcanzar tal velocidad, lo que llevaría al menos un millón de años. Aunque un millón de años es un abrir y cerrar de ojos en términos cósmicos, a escala de una civilización como la nuestra es mucho tiempo. Como especie, la humanidad solo existe desde hace unos 200.000 años, y solo registra su historia desde hace unos 6.000, pero solo hace 60 años que somos una civilización espacial. Sin embargo, una vela capaz de ser acelerada por láser sigue siendo la forma más práctica de explorar los primeros exoplanetas en nuestra vida. Los extraterrestres tecnológicamente avanzados habrían elegido un sistema de propulsión más eficaz. Sea cual sea la explicación de este extraño objeto interestelar, los astrónomos aún no se han puesto de acuerdo sobre la hipótesis más plausible. Y lo que complica aún más las conclusiones, es que la mayoría de las extrañas características de Umuamua se han deducido mediante modelos, ya que no hemos podido observar este objeto en detalle. El 30 de agosto de 2019, un ingeniero y astrónomo aficionado llamado Gennady Borisov observó desde su observatorio personal en Crimea un objeto que se movía por el cielo en una dirección diferente a la de los cometas del cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Una observación insólita. El objeto fue identificado como un cometa solitario, es decir, que se desplaza por el espacio sin estar ligado a una estrella. Se trataba del primer cometa interestelar descubierto hasta la fecha, por lo que cabe imaginar que surgieron muchas hipótesis sobre extraterrestres para explicar este nuevo fenómeno. Pero pronto se estableció que el 2L Borisov es, de hecho, un cometa bastante común, aunque solitario. Se cree que está compuesto por una mezcla fangosa de agua, polvo y monóxido de carbono, y tiene una cola visible, a diferencia de Umuamua. Una hipótesis es que este cometa fue arrancado de un antiguo sistema solar centrado en una estrella enana roja, que podría ser ROS 573, actualmente una enana blanca. Esta estrella se encuentra a 65 años luz del Sol. El cometa 2L Borisov habría sido impulsado hacia nuestro sistema solar tras una violenta colisión hace 900.000 años. Pero los astrónomos no están totalmente convencidos de esta hipótesis, y el misterio persiste. Lleva viajando demasiado tiempo como para estar vinculado a un sistema estelar concreto. En cualquier caso, nadie en la comunidad científica piensa que este cometa sea un objeto extraterrestre, a diferencia de Umuamua. El 8 de enero de 2014 a las 17 horas, un misterioso objeto procedente del espacio exterior cayó en el Océano Pacífico. Pero la comunidad científica aún carece de datos para poder encontrar una explicación. El objeto, que ha sido bautizado como NEOS 2014-0108, se estrelló en el Océano Pacífico, a 200 kilómetros de la costa de Papua, Nueva Guinea. Sorprendentemente, sólo mide 45 centímetros de ancho. Llegó a la Tierra a una velocidad muy elevada de 216.000 kilómetros hora, siguiendo una trayectoria hiperbólica, lo que demuestra que es de origen interestelar. Si se ha seguido correctamente, se trata del primer objeto de origen interestelar avistado desde la Tierra, antes que Umuamua o el cometa 2L Borisov. Seguramente te estarás preguntando por qué nadie se ha planteado de dónde procede este objeto, y si se trata de un objeto extraterrestre, mientras que Umuamua ha sido objeto de numerosas búsquedas desde 2017. Sencillamente porque los datos que identifican a este objeto proceden de satélites espía del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el mando espacial de Estados Unidos. Se trata, por tanto, de datos secretos que sólo han sido desclasificados recientemente. La zona en la que se estrelló este extraño objeto es utilizada por el ejército estadounidense para vigilar posibles explosiones nucleares. Podría tratarse de un meteorito, lo que no sería tan sorprendente, ya que son bastante comunes en la Tierra. Pero lo que la hace más insólita que las demás es que procede de un sistema solar distinto del nuestro. Cuando se estrelló en el océano, este meteorito tenía una velocidad heliocéntrica estimada de unos 60 kilómetros por segundo, que es bastante elevada y descarta la hipótesis de que fuera desviado por la gravedad en nuestro sistema solar. Por el momento, algunos se han lanzado a la búsqueda de estos trozos de meteorito en el Océano Pacífico. El objetivo es analizar la composición del objeto para comprobar si es natural o artificial. Abróchense los cinturones. Ahora vamos a explorar nuestro sistema solar en busca de rastros de vida extraterrestre que pueden haber existido hace millones de años, o incluso existir todavía. Comenzamos esta exploración de nuestro sistema solar con Venus. Después de Mercurio, es el segundo planeta de nuestro sistema solar más cercano al Sol. Pero a diferencia de Mercurio, Venus es más caliente, por lo que a menudo se le describe como el infierno. Las temperaturas pueden alcanzar los 500 grados centígrados. Por tanto, es imposible encontrar agua líquida en Venus, ni moléculas orgánicas que serían destruidas por el calor. Además, Venus está rodeado de nubes amarillo pálido, de diminutas gotitas de ácido sulfúrico, que, como la lluvia de la Tierra, caen sobre la superficie del planeta. El problema es que el ácido sulfúrico es destructivo para todas las formas de vida. Además, la presión en la superficie del planeta es 92 veces superior a la de la Tierra, y la atmósfera de Venus está compuesta en un 96% por dióxido de carbono. Me dirás que deberíamos dar marcha atrás, que nunca encontraremos rastros de vida en un planeta así. Pero los astrónomos no son tan categóricos. Un equipo de científicos angloamericanos ha detectado un gas en la espesa capa de nubes de Venus, llamado fosfina, mientras escaneaba el cielo con dos radiotelescopios. La fosfina es un compuesto químico que se encuentra en la Tierra. Es un gas mortal. Se utiliza para preparar venenos para armas y pesticidas. Pero también es, paradójicamente, un indicador fiable de la existencia de formas de vida. Por tanto, Venus podría, hipotéticamente, albergar formas de vida. Este estudio es aún muy reciente, ya que sus conclusiones se publicaron en 2020 en la revista Nature Astronomy. La NASA ha considerado importante este anuncio, pero los astrónomos mantienen la cautela y piden más observaciones, incluido el envío de una sonda a Venus. Sería una primicia, ya que hasta ahora nuestra búsqueda de vida extraterrestre se ha centrado en Marte. La atmósfera superior de Venus ofrece temperaturas más suaves, lo suficientemente bajas como para que se formen gotas de agua. Potencialmente, la vida podría desarrollarse allí, a diferencia de lo que ocurre en la superficie del planeta. Las condiciones de presión y temperatura en la troposfera, a unos 55 kilómetros de la superficie de Venus, son similares a las de la Tierra. Sin embargo, la composición del aire es diferente, ya que está compuesto en su mayor parte por dióxido de carbono. No puede haber formas de vida similares a la nuestra en la atmósfera de Venus, pero es bastante probable que otras formas de vida se hayan desarrollado allí. Además, los estudios han detectado la presencia de sulfuro de carbonilo en la atmósfera de Venus, un gas muy difícil de producir inorgánicamente. Esto podría ser una prueba indirecta de la existencia de microorganismos vivos en la atmósfera del planeta. Pero la vida en la atmósfera de Venus también podría proceder de la Tierra. Sí, los planetas de nuestro sistema solar podrían haber intercambiado materiales en el pasado. Imaginemos que un meteorito impactara contra la Tierra, enviando material terrestre al espacio, y que estas rocas colisionaran después con Venus al cruzar su órbita. Las rocas terrestres podrían haber contenido vida microbiana que, al igual que las bacterias resistentes a los ácidos de la Tierra, se desarrollara y adaptara a las condiciones de la atmósfera de Venus. También es probable que antes de que Venus se convirtiera en un infierno, como la Tierra, albergará vida. A menudo se dice que Venus y la Tierra son hermanas gemelas. Tienen la misma edad, unos 4.500 millones de años, y un tamaño y masas similares. Los modelos muestran que la superficie del Venus primitivo era muy similar a la de la Tierra primitiva, con lagos, océanos y condiciones templadas. La vida podría haberse formado en la superficie del planeta hace miles de millones de años, antes de que Venus se convirtiera en un infierno. Los astrónomos creen que el entorno de Venus fue perfectamente habitable entre 2.000 y 3.000 millones de años después de su formación, tiempo durante el cual las temperaturas podrían haber sido estables, entre 20 y 50 grados centígrados. ¿Habría habido tiempo de sobra para que surgiera la vida? 3.000 millones de años es tiempo suficiente para que surja una civilización inteligente, como podemos ver en el ejemplo de la Tierra. Los rastros más antiguos de vida en la Tierra datan de hace solo 3.800 millones de años. Pero, ¿cómo pasó Venus de ser un planeta habitable similar a la Tierra? ¿A un lugar tan infernal? Se estima que hace 4.200 millones de años, es decir, poco después de la formación del planeta, este sufrió un periodo de rápido enfriamiento, durante el cual las rocas de silicato absorbieron dióxido de carbono de la atmósfera y lo encerraron en la corteza del planeta. Hace 715 millones de años, la atmósfera de Venus aún era similar a la nuestra, con predominio de nitrógeno y trazas de dióxido de carbono y metano. Estas condiciones habrían permanecido estables si no se hubiera producido una desgasificación volcánica masiva. Un episodio de intensa actividad volcánica habría provocado que una gran cantidad de dióxido de carbono, atrapado en las rocas del planeta, se liberara en la atmósfera de Venus, causando un evento de extinción masiva, si es que había vida en Venus en ese momento. Todo esto no es más que una hipótesis basada en lo que sabemos. La Tierra vivió un acontecimiento similar hace 252 millones de años. Este episodio, conocido como la crisis del Pérmico, marcó la mayor extinción masiva de la Tierra desde su formación, acabando con el 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Se cree que esta extinción sin precedentes fue causada por una intensa actividad volcánica en las traps siberianas, que provocó una liberación masiva de CO2. La liberación de este gas en grandes cantidades a la atmósfera habría provocado no solo un calentamiento masivo, sino también una disminución muy acusada del nivel de oxígeno en los océanos. Dejamos Venus para ir a Marte, el planeta rojo. La búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema solar se ha centrado hasta ahora principalmente en Marte, porque este planeta próximo al nuestro tiene algunas similitudes con la Tierra. En primer lugar, un día en Marte dura el equivalente a 24 horas y 37 minutos en la Tierra. Además, el eje de rotación tiene una inclinación similar, por lo que el ritmo de las estaciones es próximo aunque el año marciano dure unos dos años terrestres. A partir de mediados del siglo XIX, la gente se interesó por la posibilidad de vida en Marte, sobre todo porque las observaciones mostraban zonas oscuras, que podrían ser océanos, y zonas más claras, que podrían ser continentes. En 1884, los análisis espectrológicos de Marte demostraron que el planeta rojo no contiene ni oxígeno ni agua. En 1965, la sonda estadounidense Mariner 4 fue la primera en sobrevolar y fotografiar Marte. Estas imágenes mostraron que Marte está cubierto de cráteres y que no hay lagos ni océanos. Otras mediciones demostraron que el agua no puede existir en forma líquida en Marte, en particular debido a la presión de unos 6 pascales en comparación con los 1013 de la Tierra. Por último, la sonda Mariner 4 también negó la existencia de vida en este planeta, porque no está protegido por una magnetosfera como la Tierra. Por tanto, se ve afectado por los rayos cósmicos del universo, hostiles a la vida. Tras estos descubrimientos, los astrónomos se lanzaron a buscar la existencia de microorganismos vivos en el suelo de Marte, sin poder demostrarlo nunca de forma concluyente. Los experimentos realizados por la sonda Viking en la década de 1970 no fueron concluyentes. Las exploraciones más recientes pretenden responder a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Hay agua en estado líquido en Marte? O más bien, ¿ha habido alguna vez lagos y océanos en Marte como en la Tierra? Los científicos han encontrado en Marte un mineral que solo se forma en presencia de agua, las hematites. Pero esto no prueba que el planeta haya tenido agua líquida en el pasado. En junio de 2000 se descubrieron barrancos de agua líquida a gran profundidad cerca del núcleo del planeta. Pero estos barrancos pueden deberse a otros fenómenos. En 2006 se descubrió el mismo tipo de flujo en la Luna, que nunca ha tenido agua líquida en su superficie. Afortunadamente, la prueba y el error dieron sus frutos. El 12 de agosto de 2005, la nave MRO se puso en órbita alrededor de Marte como parte de la misión Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Esta misión, además de las exploraciones de los rovers Curiosity, Perseverance y Zurong, que están estudiando el planeta rojo y analizando su suelo, ha realizado algunos descubrimientos interesantes. Efectivamente, en Marte hay huellas de antiguos lagos y ríos, marcados por la presencia de depósitos sedimentarios como arcillas y areniscas. Las arcillas, que también se encuentran en la corteza terrestre, son una prueba irrefutable de la presencia de agua en Marte en el pasado, porque se depositan en medios acuosos que permanecen estables durante largos periodos de tiempo. Estos hallazgos han permitido a los científicos estimar que hubo agua líquida en Marte hace 3.800 millones de años y hasta hace unos 2.500 millones. Otros estudios sugieren que el agua líquida fluyó en la Cuenca del Ladrón durante unos 1.300 millones de años, un periodo lo suficientemente largo como para sustentar el desarrollo de la vida. Datos recientes del rover chino Zurong sugieren incluso que en algunas zonas de Marte aún fluía agua en el planeta hace sólo 700 millones de años. Mejor aún, observaciones recientes publicadas en la revista Nature Geoscience han revelado flujos de agua a lo largo de cráteres en la superficie del propio Marte, cerca del ecuador. Esta agua aparece estacionalmente en forma de líneas oscuras que aparecen y desaparecen en las estaciones más cálidas, conocidas como líneas de pendiente recurrente. Aún no se sabe de dónde procede esta agua ni cuál es su composición. Podría proceder del deshielo del subsuelo marciano, de un acuífero o de la atmósfera del planeta rojo. Actualmente no sabemos si hay vida en Marte, pero a la vista de los recientes descubrimientos, aún hay esperanzas. Al fin y al cabo, no hace tanto frío como pensábamos. La temperatura en el ecuador de Marte puede alcanzar una media de 20 grados centígrados. Continuamos nuestro viaje al corazón de nuestro sistema solar en dirección a Júpiter, el siguiente planeta después de Marte. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y el segundo cuerpo celeste más grande después del Sol. Una de las particularidades de este planeta son las lunas que lo orbitan. Los astrónomos han contado nada menos que 79 lunas. Es posible que descubran más en el futuro. Solo recientemente se han descubierto 12 lunas, porque Júpiter es tan brillante que oculta las lunas más pequeñas. Las cuatro lunas principales de Júpiter, llamadas lunas galileanas, se llaman Ganímedes, Europa, Calisto e Io. Para que conste, estos son los nombres de los amantes del dios griego Zeus, correspondientes a Júpiter en la mitología romana. La luna Europa es la que más intriga a los científicos. Con un diámetro de 3.122 kilómetros, es el satélite galileano más pequeño y está cubierto de hielo brillante de 100 kilómetros de espesor. Su radio orbital es de 671 100 kilómetros y completa una revolución alrededor de Júpiter en 3,5 días. Sin embargo, es un serio candidato en la búsqueda de vida en nuestra galaxia. Los científicos creen que alberga un vasto océano interno de agua salada que contiene de 2 a 3 veces más agua que la Tierra. Y que la vida acuática es posible gracias al calor del núcleo de níquel-hierro. Esta suposición fue confirmada por la NASA en 2016 a pesar de la falta de pruebas científicas. Además, su atmósfera está compuesta de oxígeno. Este oxígeno no tiene un origen biológico, ya que procede del vapor de agua generado por la interacción entre la luz y la superficie helada. Según los científicos, la luna Europa tiene características similares a Groenlandia. La capa de hielo de la superficie es un sistema dinámico que permite el intercambio de nutrientes con el exterior y, por tanto, el desarrollo de la vida. Los científicos han podido establecer un paralelismo entre las crestas dobles halladas por toda la superficie de Europa y la descubierta en el noroeste de Groenlandia. La luna Europa se encuentra fuera de la zona habitable definida por los astrónomos en nuestro sistema solar, pero sigue teniendo una alta probabilidad de albergar vida. La NASA y la ESA ya han desarrollado planes para misiones espaciales que tendrán como objetivo verificar si existen o no bolsas de agua bajo las dobles crestas, como en Groenlandia. Continuamos nuestro viaje hacia el siguiente planeta alejado del Sol, Saturno. Después de Júpiter, es el segundo planeta más grande del sistema solar. Se reconoce por sus impresionantes anillos gruesos. Según los astrónomos, estos anillos de hielo se formaron después de que una de sus primeras lunas colisionara con el planeta. Se estima que Saturno tiene cerca de 200 lunas, aunque en realidad se han observado 83. Como puedes ver, varían mucho en tamaño. Algunas lunas tienen menos de un kilómetro de diámetro, mientras que Titán, la mayor luna de Saturno, es un 6% más grande que el planeta Mercurio, con 5.150 kilómetros de diámetro. También conocido como Saturno 6, Titán representa por sí solo el 96% de toda la materia que orbita Saturno. Es el segundo satélite más grande de nuestro sistema solar, después de Ganímedes, que es el mayor satélite de Júpiter. Titán fue la primera luna observada alrededor de Saturno en 1655. Es el único satélite que posee una atmósfera densa y espesa, compuesta en un 98,4% por nitrógeno y en un 1,6% por metano y etano, lo que ha causado muchos problemas a los científicos a la hora de observar la superficie de esta luna. Se compone principalmente de roca y agua helada, pero en 2004 también se descubrieron lagos de hidrocarburos líquidos en sus regiones polares. Incluso hay dunas y costas como en la Tierra, que podrían haberse formado gracias al clima de Titán, con viento y lluvia de metano. Al tener líquidos, tanto en la superficie como bajo ella, y una densa atmósfera compuesta de nitrógeno, los científicos creen que Titán es muy similar a la Tierra primitiva, solo que más fría. Así pues, Titán podría albergar vida microbiana, ya sea en la superficie del planeta o bajo la superficie en un océano interno, como la luna Europa de Júpiter. Esta vida podría adoptar la forma de microbios y extremófilos en el océano interior, o podría adoptar la forma aún más extrema de formas de vida metanogénicas. Como se ha sugerido, podría haber vida en los lagos de metano líquido de Titán, igual que los organismos de la Tierra viven en el agua. Tales organismos inhalarían hidrógeno en lugar de oxígeno gaseoso, lo metabolizarían con acetileno en lugar de glucosa, y luego exhalarían metano en lugar de dióxido de carbono. Otra luna de Saturno ha despertado la curiosidad de los astrónomos que buscan vida extraterrestre en nuestro sistema solar, encelado. Esta luna, descubierta en 1789, es el sexto satélite más grande de Saturno. La nave espacial Cassini, que llegó a la órbita de Saturno en 2004, detectó características sorprendentes en esta luna que podrían significar que alberga vida. Encelado está cubierto de hielo, como Europa. Al igual que la luna de Júpiter, posee un océano interno de agua líquida. Los científicos descubrieron esta característica de la luna saturniana mediante la observación de extraños géiseres. Los análisis revelaron que están muy concentrados en dihidrógeno y dióxido de carbono, pero también en metano, en grandes cantidades. Los científicos, incluso con la ayuda de modelos, tienen dificultades para explicar por qué se encuentra tanto metano en los géiseres de encelado. La producción abiótica de metano, es decir, sin la intervención de seres vivos, no alcanzaría tales concentraciones. A menos que, como en la Tierra, se produzca un fenómeno de metanogénesis, en el que los microbios utilizan el dihidrógeno como fuente de energía para producir metano a partir de CO2. ¿Significa esto que hay organismos microbianos vivos en encelado? ¿O el metano se produce por procesos químicos que aún se desconocen? Por el momento, los científicos no tienen respuesta a estas preguntas, pero se están preparando misiones para averiguarlo con seguridad. Sobre todo porque habrá que esperar hasta 2050 para ver condiciones más favorables en el polo sur de la Luna, propenso a las erupciones. Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar, no ha despertado gran interés entre los científicos hasta ahora. Aunque fue visitado por la sonda Voyager 2 en 1986, la NASA ha llevado a cabo muy pocas misiones desde entonces para comprender a este gigante de hielo. Sin embargo, la NASA tiene previsto lanzar una sonda a Urano en 2031. En efecto, hay mucho que comprender. Urano está compuesto principalmente por agua, amoníaco y metano en estado sólido. Está bien rodeado por 13 anillos y 27 lunas que lo orbitan. Su campo magnético es extraño porque está descentrado. Está desplazado respecto al eje polar e inclinado 59 grados respecto al eje de rotación del planeta. Por tanto, Urano está tumbado en su órbita. Sus polos están donde la Tierra tiene su ecuador. Otra característica de Urano son sus temperaturas gélidas. No es el planeta de nuestro Sistema Solar más alejado del Sol. Ese título corresponde a Neptuno. Pero sí el más frío. Sus temperaturas descienden hasta menos 224 grados centígrados. Urano es tan frío porque no genera calor interno. La temperatura de su núcleo es de 4.727 grados Celsius. Solo una quinta parte de la temperatura del núcleo de Júpiter. En Urano se han observado otros fenómenos extraños. Auroras radiantes, nubes brillantes, vientos violentos. Los más fuertes del Sistema Solar después de los de Neptuno. Aunque Urano intrigue a los científicos, es muy poco probable que se encuentre vida extraterrestre en él. Por otra parte, sus lunas, como Europa o Encélado, podrían albergar océanos internos. Continuemos nuestro viaje hacia Neptuno, el octavo planeta del Sistema Solar. También es el planeta más denso. Fue descubierto a principios del siglo XIX por deducción antes de ser observado por el astrónomo francés Alexis Bouvard, que había advertido perturbaciones gravitatorias inexplicables en la órbita de Urano. Neptuno es, como Urano, un gigante de hielo. Su atmósfera está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, con trazas de hidrocarburos y sustancias volátiles como agua, amoníaco y metano. Su interior está compuesto de hielo y rocas. Como puedes ver, el planeta Neptuno es azul. Es el metano el que absorbe la luz en las longitudes de ondas rojizas y hace que Neptuno parezca azul. Sin embargo, dado que el color azul característico de Neptuno es próximo al azul violeta, el metano por sí solo no puede ser responsable de esta tonalidad. Solo con el metano, Neptuno sería azul verdoso como Urano. Por lo tanto, otros elementos químicos, aún desconocidos, son los responsables de este color característico. La principal característica de este planeta es que es muy activo desde el punto de vista meteorológico. Aquí se pueden observar los vientos más fuertes del sistema solar, que alcanzan velocidades de hasta 2.100 kilómetros hora. Pero es inhabitable, según los astrónomos, con temperaturas de hasta menos 218 grados centígrados. Los astrónomos se interesan por Tritón, la mayor de las 14 lunas de Neptuno. En 2026, se lanzará una misión para averiguar si Tritón tiene un océano interno, como las lunas de Júpiter y Saturno. Teóricamente, sería posible la presencia de agua líquida entre 20 y 140 kilómetros por debajo de la superficie. Si efectivamente se encuentran océanos internos en Tritón, sería un descubrimiento interesante para los científicos que, además de buscar vida acuática, podrían utilizar las fumarolas observadas en esta luna para explicar la formación de océanos internos en nuestro sistema solar. Ahora abandonamos nuestro sistema solar en busca de planetas que puedan albergar vida. Durante décadas, la búsqueda de vida extraterrestre se limitó a nuestro sistema solar. Pero en la década de 1990, los astrónomos descubrieron exoplanetas, planetas que orbitan alrededor de estrellas distintas del Sol. Se calcula que solo en nuestra galaxia hay al menos 100.000 millones de exoplanetas. El número de galaxias en el universo observable se estima en 200.000 millones. Esto significa que, aunque hubiera planetas con extraterrestres, nuestros telescopios actuales como el Hubble y el James Webb no podrían verlos directamente. Para encontrar candidatos a la vida entre los exoplanetas, los astrónomos buscarán pistas más que pruebas directas. Para encontrar un planeta que pueda albergar vida, se basan en lo que se conoce. Buscan principalmente un planeta rocoso, no gaseoso, con agua en estado líquido en su superficie. ¿Por qué necesariamente agua líquida y no congelada, por ejemplo? El agua líquida facilita el encuentro y la interacción de las moléculas, lo que es esencial para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Esto es exactamente lo que se está haciendo en Marte. Los científicos buscan agua líquida para poder afirmar que la vida es posible. Para que el planeta tenga agua líquida debe cumplir dos criterios. Su masa debe ser cercana a la de la Tierra. Si es demasiado masivo, su gravedad atraerá a todos los gases circundantes. Tendremos, pues, un planeta gaseoso y no rocoso, como los planetas más grandes de nuestro sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Por el contrario, si no tiene suficiente masa, su gravedad será demasiado débil para retener su atmósfera, que se perderá en el espacio. Sin atmósfera, el agua de la superficie se evapora instantáneamente. Existe un segundo criterio para que un planeta tenga agua en forma líquida. La temperatura de la superficie debe ser moderada. No debe estar demasiado caliente, ya que el agua se evaporaría, ni demasiado fría, ya que se congelaría, como en Neptuno o Urano. Los astrónomos han definido así lo que se conoce como zona habitable. Se trata de la zona alrededor de la estrella donde es posible encontrar agua en forma líquida. Los astrónomos se enfrentan ahora a la pregunta crucial de dónde buscar tal planeta en la inmensidad del cosmos, en torno a qué tipo de estrella. Es como buscar una aguja en un pajar. Y sobre todo, si existe un planeta que reúne todas las condiciones muy lejos de nosotros, ¿cómo se puede detectar? Hay dos formas de detectar un exoplaneta. Una es medir el brillo procedente de una estrella. Cuando el exoplaneta pasa por delante de su estrella, se observa un mini eclipse con una disminución de la luminosidad de la estrella. Este mini eclipse delata la presencia del exoplaneta, aunque no podamos verlo. También podemos fijarnos en el movimiento de la estrella en lugar de su brillo. Cuando un planeta orbita a su alrededor, su gravedad produce un efecto de oscilación. Estos métodos tienen sus límites. Si la estrella es muy grande en relación con el exoplaneta, es posible que no se detecten las variaciones de brillo o movimiento. Funcionarían muy bien para una configuración similar a la de la Tierra y el Sol, ya que este tiene 330.000 veces la masa de la Tierra. Te recuerdo que el Sol no se considera realmente una estrella grande. Por ello, los astrónomos prefieren buscar exoplanetas alrededor de enanas naranjas o rojas, que son más pequeñas. Sobre todo porque hay más. Si tomamos como ejemplo la Vía Láctea, las enanas rojas representan el 73% de las estrellas, y las enanas naranjas el 13%, frente a sólo un 6% de enanas amarillas como el Sol. El problema es que las enanas naranjas y rojas emiten muchos más rayos X, peligrosos para la vida. Las enanas naranjas emiten entre 5 y 25 veces más radiación que nuestro Sol, y las enanas rojas entre 80 y 1600 veces más. Ahora puedes ver por qué los astrónomos aún no han encontrado vida extraterrestre en el universo. Idealmente, nos gustaría encontrar un planeta como la Tierra, orbitando alrededor de una estrella del tamaño de nuestro Sol. Quizás las nuevas generaciones de telescopios nos permitan resolver este enigma. Supongamos que encontramos un planeta que reúne todas las condiciones para albergar vida. Es un planeta rocoso que orbita en la zona habitable de su estrella, similar a nuestro Sol, y tiene una masa cercana a la de la Tierra. Es probable que exista agua líquida en su superficie, pero ¿cómo sabemos si hay vida? Si los científicos no pueden observar directamente a los extraterrestres, buscan pistas que indiquen la posible presencia de una forma de vida. Son las llamadas bioseñales. Gracias a la espectroscopia, podemos buscar biofirmas en la atmósfera de los exoplanetas, aunque estén demasiado lejos para ser observados con precisión. Cuando se hace pasar la luz solar a través de un prisma, se puede ver el espectro de la luz blanca, así como una especie de líneas negras llamadas líneas de absorción. Estos agujeros están causados por los gases que la luz ha atravesado antes de llegar a nosotros. Como cada gas tiene sus propias líneas de absorción, podemos deducir observando el espectro qué gases han atravesado el haz de luz antes de llegar a nosotros y, por tanto, qué gases contiene la atmósfera del planeta observado. Mediante complicados cálculos, podemos incluso estimar las proporciones de estos gases. Con este método, los científicos buscarán sobre todo oxígeno, que, os recuerdo, compone el 20% de la atmósfera terrestre. Las plantas, las algas y las bacterias liberan oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis. Como ocurre a menudo, este método tiene sus límites. Grandes cantidades de oxígeno podrían proceder de un fenómeno no relacionado con la vida, que sencillamente no podemos imaginar ni explicar con nuestros conocimientos actuales. Lo contrario también es cierto. Las formas de vida pueden existir, pero no son similares a lo que conocemos y el oxígeno no es relevante para descubrirlas. Por tanto, los científicos no solo buscarán rastros biológicos, sino también tecnológicos, que podrían ser más numerosos que las bioseñales. Esto nos lleva de nuevo a la ecuación de Drake. Recuerda, esa ecuación de que deberíamos encontrar más pruebas tecnológicas que biológicas de civilizaciones extraterrestres que solo pueden existir en la infinita inmensidad del universo. Ahora estamos a unos 475 años luz de la Tierra, en la constelación del Lyra. El planeta que está mirando es Kepler 438 b. Este planeta ha fascinado durante mucho tiempo a los astrónomos porque es el exoplaneta más cercano a la Tierra jamás descubierto. En el TSI, el índice de similitud con la Tierra utilizado por los astrónomos Kepler 438 b tiene una puntuación de 0,88, que es una buena puntuación, ya que cuanto más se acerque el índice a 1, más parecido es el planeta a la Tierra. Y cuanto más se acerque a 0, más diferente será el planeta. Sin embargo, dista mucho de ser suficiente para determinar si un exoplaneta es o no un buen candidato para sustituir a la Tierra. Tomemos el ejemplo de Marte. El planeta rojo parece ser ahora el más adecuado para el desarrollo de la vida de todos los planetas del sistema solar. Su índice de similitud con la Tierra es de 0,815. Este valor es inferior al de Venus, que es de 0,979. Sí, Venus es más parecido a la Tierra que Marte, según esta herramienta. Sin embargo, su densa atmósfera es muy rica en gases de efecto invernadero. La temperatura media de la superficie de la estrella del Pastor es de 460 grados centígrados. A la vista de estos datos, nuestro gemelo parece mucho más hostil. Por ello, los investigadores no pueden basarse únicamente en la ETI para seleccionar planetas potencialmente habitables. Pero, ¿qué pasa con Kepler-438b? Kepler-438b parece reunir todas las condiciones para el desarrollo de vida extraterrestre. Se encuentra en la zona habitable de su estrella, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, por lo que podría contener agua en estado líquido. En cuanto a la masa, es doce veces mayor que la de la Tierra. Es más probable que sea telúrico y no, como Saturno y Júpiter, gaseoso. Por desgracia, un planeta tan perfecto habría sido demasiado bueno para ser verdad. Estudios recientes han puesto de manifiesto algunas características de Kepler-438b que bien podrían ser obstáculos para la vida. Para empezar, este exoplaneta orbita alrededor de su Sol en sólo 35 días, lo que es muy rápido. Sobre todo, su estrella es una enana roja, no una enana amarilla como nuestro Sol. Kepler-438b recibe por tanto un 40% más de radiación que la Tierra. Y hay otra cosa. La estrella de Kepler-438b es capaz de potentes eyecciones de masa coronal, que son burbujas de plasma que se forman en la superficie de una estrella y pueden crear tormentas magnéticas cuando entran en contacto con un campo magnético. Para que te hagas una idea de la potencia de este fenómeno, una eyección de masa coronal libera tanta energía como 100.000 millones de megatones de TNT. Si Kepler-438b no tiene atmósfera, sería especialmente vulnerable a estas eyecciones de masa coronal, lo que lo convertiría en un entorno hostil para el desarrollo de vida extraterrestre. Y tales eyecciones ocurrirían cada pocos cientos de días. Así, Kepler-438b podría ser un mundo estéril, desprovisto de cualquier forma de vida. Gliese 581c es otro exoplaneta que bien podría albergar vida extraterrestre. Situado a unos 20 años luz de la Tierra, reúne todas las condiciones. Es un planeta telúrico, que se encuentra en la zona habitable de su estrella, Gliese 581. Además, su estrella es mucho más estable que la enana roja alrededor de la cual orbita Kepler-438b. Los astrónomos han observado que las variaciones de brillo de la estrella de Gliese 581c son mínimas y, por tanto, no producen cambios extremos de temperatura. Por tanto, se dan las condiciones para la aparición de la vida, pero también las necesarias para su evolución. Pero los astrónomos han aprendido a no alegrarse demasiado rápido. La estrella de Gliese 581c sigue siendo una enana roja y no es imposible que se produzcan erupciones violentas. Además, el hecho de que Gliese 581c presente características similares a las de la Tierra no significa que se parezca a ella en todos los aspectos. Fíjate en Venus, que era la hermana gemela de la Tierra hace unos miles de millones de años y que ahora es su opuesto. Pero tras los diversos análisis, Gliese 581c podría ser un planeta oceánico. Los astrónomos mantienen la cautela porque han observado que Gliese 581c está en rotación sincrónica con su estrella, lo que significaría que siempre presenta la misma cara a su estrella central. Esto significa que un lado, el expuesto al Sol, sería demasiado caliente para que se desarrollara la vida, y el otro sería demasiado frío. ¿Podría desarrollarse la vida en el terminador? ¿La línea que separa los lados iluminado y no iluminado del planeta? ¿Es posible algo así? En cualquier caso, la vida extraterrestre en Gliese 581c sería muy diferente de la vida en la Tierra. Se limitaría solo a una pequeña franja. Y como la estrella de Gliese 581c es una enana roja, el cielo sería rojo y las plantas negras para absorber toda la energía posible. Entonces, ¿es Gliese 581c hogar de vida extraterrestre o no? Para averiguarlo, los astrónomos enviaron una señal de radio a Gliese 581c el 9 de octubre de 2008. La señal llegará dentro de 20 años, en la primavera de 2029. Y si los extraterrestres nos responden con un medio de comunicación similar, solo recibiremos la respuesta en otoño de 2049. Con la inmensidad del universo, hay que tener paciencia. Ahora que ya conoces los planetas que, según los astrónomos, tienen más posibilidades de albergar vida, vayamos en busca de los misteriosos rastros de vida extraterrestre que se han encontrado en el universo. Volvamos a la paradoja de Fermi. Debería haber varios miles de civilizaciones extraterrestres, pero aún no hemos visto señales de ellas. El universo está y permanece en silencio. ¿Cómo es posible? Tal vez hayamos visto señales, pero las hayamos interpretado como fenómenos que se ajustan a nuestros modelos. O tal vez no tengamos aún la capacidad tecnológica para detectar las señales enviadas por los extraterrestres. Voy a mostrarte dos lugares del universo que algunos creen que podrían explicarse por la presencia de extraterrestres. Continuamos nuestro viaje hacia la constelación de Cygnus, a unos 1470 años luz de la Tierra. Hacia la estrella de Tabby o KIC 8462852. Esta estrella de color blanco amarillento no es muy original. Su masa es 1,4 veces la del Sol y ni siquiera es visible a simple vista. A diferencia, por ejemplo, de Sirio o Ro de Cassiope. Sin embargo, intriga a los astrónomos por su extraño comportamiento. La estrella de Tabby muestra variaciones de brillo muy inusuales. Durante más de 100 años, los científicos han observado disminuciones de brillo de hasta el 22%, a veces durante varios días, de forma aperiódica. Podría haber varias explicaciones. Explicación 1. Un cuerpo celeste pasa por delante de la estrella de forma irregular. Pero hay dos razones por las que no es así. En primer lugar, no se ha observado ninguna estrella o planeta que pase por delante de la estrella de Tabby. Además, si un planeta del tamaño de Júpiter pasara por delante de la estrella, solo provocaría un cambio de brillo del 1% y sería regular. Explicación 2. La estrella está rodeada por un anillo de polvo o fragmentos de grandes cometas. Esta hipótesis también ha sido probada y rechazada por los científicos. Explicación 3. Las variaciones de brillo se deben a perturbaciones en la superficie de la estrella. Una vez más, las observaciones de los astrónomos han desmentido esta hipótesis. Explicación 4. Las variaciones de brillo pueden explicarse por un problema técnico del satélite de observación. Pero no se encontró ningún problema de este tipo. Explicación 5. La estrella de Tabby pertenece a una clase de estrellas cuya luminosidad fluctúa. Pero en realidad, la estrella de Tabby pertenece a la secuencia principal, la zona donde se encuentran la mayoría de las estrellas observables. Y es de clase espectral F3, lo que significa que es solo un poco más grande y caliente que nuestro Sol. En teoría, su brillo debería ser estable y no cambiar durante varios miles de millones de años. Explicación 6. Se trata de variaciones artificiales del brillo. Estas variaciones podrían deberse a las actividades de una civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada que podría haber construido una esfera de Dyson alrededor de su estrella. La esfera de Dyson o biosfera artificial es una megaestructura hipotética descrita en 1960 por el matemático y físico Freeman Dyson. Se dice que la esfera de Dyson es una esfera artificial hueca de materia situada alrededor de una estrella. El objetivo de una estructura de este tipo sería captar la energía luminosa emitida por la estrella, toda o solo parte de ella, y utilizarla industrialmente. Esta hipótesis, que significaría que efectivamente existe un exoplaneta en las proximidades de la estrella de Tabby que alberga una civilización alienígena muy avanzada, aún no ha sido refutada. El Instituto SETI ha monitorizado las emisiones de radio y láser de la estrella de Tabby y no ha detectado ninguna emisión. Pero esto no significa que no haya extraterrestres en esta parte del universo. Solo podrían haberse detectado emisiones muy potentes dirigidas hacia nosotros. También se podría imaginar que los alienígenas enmascaran sus emisiones de radio o láser para que no puedan ser detectados. Explicación 7 La última explicación, y la que favorecen los astrónomos por el momento, es el paso de enormes nubes de polvo interestelar por delante de la estrella de Tabby, lo que rebajaría algunos de los colores del espectro luminoso. Dejemos atrás este misterioso enigma y vayamos a otro lugar mucho más oscuro del universo. El vacío de Bouvier, también conocido como Gran Vacío o Supervacío, es otro misterioso objeto del universo que intriga a los científicos. Esta región del espacio intergaláctico contiene muy pocas galaxias y, sin embargo, mide unos 330 millones de años luz de diámetro. Este vacío fue descubierto por Robert Kirchner y su equipo en 1981. En 1997, se estimó que había unas 60 galaxias en el vacío de Bouvier. Para que te hagas una mejor idea del tamaño de este vacío, si nuestra galaxia, la Vía Láctea, estuviera en el centro del vacío, no habríamos sabido que había otras galaxias hasta la década de 1960. La teoría preferida por los científicos para explicar este vacío es que se formó a partir de otros vacíos más pequeños, del mismo modo que las pompas de jabón se unen para formar una única pompa de jabón más grande. Es el fenómeno de la coalescencia. Otra teoría era que el vacío era simplemente una zona del universo que había sido limpiada por las fuerzas gravitatorias. Pero no han pasado suficientes miles de millones de años para que esto haya sucedido. Pero esta explicación no convence a otros astrónomos. Al fin y al cabo, estos grandes vacíos no son muy comunes en el espacio. Así que, ¿por qué no iba a ser artificial la explicación? Cuando se observa el cielo nocturno, se ve que el universo está formado por miles de millones de estrellas agrupadas en galaxias que forman cúmulos de galaxias. Cada cúmulo de galaxias está relativamente cerca de su vecino. Por tanto, el vacío existe en el espacio, pero no en zonas tan extensas. Así pues, ha surgido una teoría que implica la presencia de extraterrestres. El super vacío se habría formado por la expansión de una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev. Una civilización así sería capaz de recoger y consumir toda la energía emitida por su galaxia. Habrías sido capaz de construir una gigantesca esfera de Dyson que habría ocultado todas las estrellas y galaxias del vacío. Esta hipótesis podría explicar la forma esférica del vacío de Bouvier. ¿Te preguntas si la vida extraterrestre habría tenido tiempo de desarrollarse tan tecnológicamente? La respuesta es sí. El vacío de Bouvier está a 700 millones de años luz de la Tierra, por lo que lo que vemos es lo que veíamos hace 700 millones de años. Los astrónomos creen que la vida inteligente podría haber aparecido en el universo hace 4.000 millones de años. Una civilización que apareciera hace 4.000 millones de años habría tenido, por tanto, 3.300 millones de años para desarrollar y construir una estructura semejante. Pero por el momento no se han encontrado pruebas que confirmen tal hipótesis. Nuestro viaje está llegando a su fin. Durante este viaje habrás descubierto algunos objetos extraños que sugieren que la vida no se limita a nuestro pequeño planeta. Estos descubrimientos son muy emocionantes para la comunidad científica. Pero no hay que olvidar que, a escala del universo, una civilización solo dura un abrir y cerrar de ojos. Incluso si tenemos la suerte de avistar algún día una civilización extraterrestre, seguramente habrá existido y desaparecido hace varios millones de años. Para poder tocar la vida con la punta de los dedos, no solo tendría que estar cerca de nosotros espacialmente, sino también en la misma época que nuestra civilización. Las posibilidades de comunicarse algún día con extraterrestres son, por tanto, extremadamente bajas. Pero esto no significa que los científicos renuncien a su búsqueda. Observar otras civilizaciones, aunque hayan desaparecido hace millones de años, seguirá siendo muy interesante y, sobre todo, muy instructivo. Gracias por ver el video.